bienvenidos estimados estudiantes a la asignatura de fundamentos de cálculo el día de hoy vamos a desarrollar el tema gráfica de función definida por partes pero para ello vamos a hacer una introducción al catálogo de funciones vamos a recordando las funciones que hemos aprendido en clase por ejemplo la primera función el nombre tiene función lineal constante es una función lineal constante cuál es su dominio recuerden que aquí no tenemos restricción entonces el dominio será todos los reales su rango como podemos observar el único elemento que toque en y es el 5 entonces es el elemento 5 cómo se escribe esta función f de x es igual a una constante es decir a un número que pertenezca al elemento en y tenemos la siguiente función esta es una función muy conocida en la función lineal cuál es su dominio todos los reales el rango también es todos los reales como se escribe esta función f de x es igual a x en su forma más básica también es conocida como función identidad la siguiente función es una función cuadrática que tiene forma de parábola cuál es su dominio cuál es su dominio todos los reales dominio es todos los reales y rango todos los reales su forma algebraica es f de x es igual a x al cubo la siguiente función es la raíz cuadrada dominio dominio ahí hay que tener mucho cuidado con el dominio recuerden que tiene restricción como podemos observar en la gráfica sería de 0 a más infinito ¿por qué mis de 0 a más infinito? recordemos que la raíz es exponente para por tanto para determinar valores del dominio debe cumplir con la restricción que x debe ser mayor o igual que 0 lo mismo va a ocurrir con el rango el rango solo te va a aceptar valores desde 0 a más infinito como se escribe en su forma algebraica raíz cuadrada de x es la función valor absoluto tiene forma de v el dominio aquí es todos los reales pero cuidado con el rango el rango es de 0 a más infinito su forma de escribirse es entre barritas valor absoluto de x esta función es la función hipérbola la función hipérbola simple recordamos que es una función racional de este tipo y como podemos observar tenemos una restricción en el denominador que me dice que debe ser diferente de 0 recordamos que esta es la función racional o hipérbola dominio en este caso no puede ser todos los reales porque tenemos restricción sería todos los reales menos el elemento 0 en el rango va a ocurrir lo mismo todos los reales menos el elemento 0 como se escribe en forma de fracción 1 sobre x como lo tenemos aquí luego de recordar el catálogo de funciones que es algo que tú debes aprender cuando te diga función lineal constante recuerda que es una recta constante en un valor función lineal una recta simple función cuadrática que forma una parábola la función cúbica la función raíz cuadrada valor absoluto lo que forma una v y la función racional o hipérbola simple recordando esto sobre catálogo de funciones vamos a desarrollar el siguiente ejercicio tenemos aquí la gráfica de esta función que tenemos que desarrollarla en este plano cartesiano para ello vamos a hacer uso de la tabulación recordando si tenemos tres restricciones tenemos que trabajar uno por uno cada condición recuerden que se llama gráfica definida por partes porque tenemos partes de la gráfica si podemos observar en la primera tenemos una raíz en la siguiente tenemos también otra raíz con una cotación de una cuadrática y tenemos también otra raíz para ello vamos a hacer uso de la tabulación en la primera vamos a trabajar con cuatro puntitos que van a hacer de guía para nosotros tú podrías trabajar con más puntitos para que seas más precisa la gráfica muy bien en la primera hay que recordar que esta es una restricción por tanto en la restricción la raíz de menos x solo te va a admitir aquellos valores que por la restricción dice que son menores iguales que c pero como ya hay una condición me dice en la condición debemos trabajar x menor o igual que menos cuatro ¿ves? entonces no hay ningún inconveniente está dentro de lo que es su dominio muy bien entonces vamos a calcular raíz de menos menos cuatro menos por menos da más y sale raíz de cuatro y raíz de cuatro es dos raíz de menos menos nueve esto es igual a raíz cuadrada de nueve que es tres raíz de menos menos dieciséis es igual a raíz de dieciséis que es cuatro y raíz de menos menos veinticinco es igual a cinco dense cuenta que yo he utilizado los valores de las raíces exactas para no tener problemas en la gráfica muy bien tenemos este tipo de gráfica este tipo de gráfica si podemos trabajar con su dominio me va a decir lo siguiente recordamos un poco de teoría de inequaciones y me va a decir que el resultado debe estar entre el intervalo de dos a menos dos miren esos son los elementos que me va a admitir el dominio y justo son los valores que tenemos en nuestra función definida por partes para poder trabajar podemos tocar todos los puntos menos dos menos uno cero uno y dos pero vamos a tomar esos tres puntos importantes que me permiten desarrollar la gráfica cuatro menos menos dos al cuadrado todo negativo elevado a un exponente par es positivo cuatro menos cuatro es cero y raíz de cero es cero cuatro menos cero es cuatro raíz cuadrada de cuatro es dos cuatro menos menos dos al cuadrado es cero raíz cuadrada de cero sigue siendo cero muy bien ahora sí vamos a calcular el último valor para poder graficar aquí también he hecho el uso de raíces exactas para que pueda ser más fácil mi cálculo raíz cuadrada de cuatro dos raíz cuadrada de nueve tres raíz cuadrada de dieciséis es cuatro ¿qué debemos observar nosotros cómo se están manejando los intervalos? es importante aquí me dice lo siguiente en la primera restricción cerrado en menos cuatro vamos a colocar en nuestra cotación de bolita cerrada ya está en el caso del siguiente ejercicio me dice abierto en menos dos y cerrado en dos aquí está vamos a colocarlo aquí esto representaría al dos vamos a colocarlo aquí muy bien aquí sería cerrado vamos a cerrarlo en dos ya está en el siguiente me dice mayor igual que cuatro entonces ¿qué debería ser? vamos a colocarlo aquí cerrado muy bien ahora sí vamos a graficar vamos a graficar cada parte de esta función empezamos con la primera vamos a ubicar los puntitos en el plano cartesiano menos cuatro con dos muy bien menos uno menos dos menos tres menos cuatro y buscamos el dos en el eje esta intersección me da este puntito que dice que es cerrado muy bien tomamos otro puntito de acote que sería menos nueve menos cuatro menos cinco menos siete menos siete menos ocho menos nueve estaría por acá y me dice con tres ubicar el tres ya está y hacemos un puntito pequeñito nada más imperceptible muy bien teniendo en cuenta este puntito vamos a hacer nuestra gráfica ¿podemos tomar más puntitos? sí podemos tomar más puntitos pero bastan para poder graficar esto vamos a una gráfica aproximada recuerden que debemos colocar aquí lo que estamos graficando f de x es igual a raíz de menos x ya está muy bien la primera gráfica aproximada la siguiente vamos a graficar ubicamos los puntos menos dos con cero bolita abierta cero con dos un puntito referencial y dos con cero dos sería aquí bolita cerrada muy bien esta forma de la gráfica siempre es una parábola acotada como podemos observar y escribimos la función siempre hay que ser detallistas estimado estudiante para que el docente pueda entender lo que está desarrollando ya está muy bien ahora sí vamos a hacer nuestra tercera gráfica que está ubicada en el punto cuatro y dos bolita cerrada tenemos tenemos el punto nueve cinco seis siete ocho nueve y el punto tres está muy bien el punto tres muy bien la tendencia de la gráfica ya es este tipo f de x es igual a x ya tenemos hecha la gráfica ahora vamos a determinar el dominio y el rango recuerda que para determinar el dominio tenemos observar todos los valores que puede tomar x y eso lo podemos observar en la gráfica en la tabulación o en la función si podemos observarlo en la gráfica siempre se observa de izquierda a derecha aquí se encuentra lo que es el dominio y vamos a escribirlo entonces que significa que observamos empieza en flecha muy bien entonces significa que el dominio de esta función x va a pertenecer a los elementos desde menos infinito hasta que punto hasta el punto menos cuatro cerrado ahí tenemos un espacio de menos cuatro a menos dos entonces unido con el intervalo abierto de menos dos hasta dos cerrado unido con otro intervalo que sería desde cuatro a más infinito si no te puedes dar cuenta en la gráfica observa la función que dice x menor o igual a menos cuatro elementos antes de menos cuatro el siguiente condición de menos dos hasta dos y el siguiente de cuatro cerrado a más infinito muy bien ahí tenemos nuestro dominio ahora vamos a determinar nuestro rango recuerda que el rango se puede observar viendo de abajo hacia arriba aquí vamos a encontrar los valores del rango muy bien y fíjense que el primer elemento que encontramos en y es el cero el valor de dos está en las tres funciones y luego que ocurre va a seguir subiendo y va a seguir intersectando entonces ¿cuál va a ser el valor del rango? el rango de la función va a ser todos los valores de y que pertenezcan al intervalo cerrado de ese cero hasta más infinito abierto ¿por qué me hice ese cero? porque no pones desde menos dos recuerden que menos dos es en x cero está aquí en esta línea está el elemento cero pero porque si es abierto es cerrado recuerden que aquí se aplica la unión abierto cerrado sigue siendo cerrado y los demás elementos que podamos encontrar nosotros están incluidos en las gráficas tanto en la primera en la segunda como en la tercera muy bien después de haber desarrollado ese ejercicio estimado estudiante entramos a la sección ahora te toca a ti es decir que tú debes desarrollar este ejercicio y entregarlo en la siguiente clase muy bien estimado estudiante estaríamos terminando con nuestra sesión nos vemos en la próxima oportunidad con nuestra sesión